El Powerland Garden fue el escenario donde se realizó el Jack O'Lantern Festival, un alucinante despliegue de figuras luminosas que contó con la presencia de miles de espectadores. El espectacular Jack O'Lantern comenzó en Oxford, Massachusetts en 1988. Esta vez la ciudad privilegiada con este festival de luces y figuras abierta para el público fue Kansas City, evento que de ninguna manera decepcionó a sus miles de seguidores. Cada espectador tuvo la oportunidad junto con sus familias de apreciar tan maravillosa puesta en escena bordeando un sendero de una milla, iluminado por la noche como un espectáculo de arte. El show se realició desde el atardecer del último fin de semana, aproximadamente a las 7 y 15 de la tarde, hasta la medianoche del sábado y domingo, y fue al aire libre. En su recorrido se pudo apreciar 5.000 calabazas iluminadas en 1.500 pies de longitud, además de un sendero con más de 100 calabazas talladas en verdaderas obras de arte. Cada año se presentan nuevas escenas temáticas con personajes de las caricaturas de la televisión, tales como Spider-Man, Monster Inc., Tortugas Ninja, además de varios personajes del mundo de Disney y con música adecuada para amenizar la noche. La temperatura a la tarde del sábado y domingo bordeó los 50 grados fanhead, lo que no fue excusa para perderse de la emoción de la noche del Jack O'Lantern Festival. Cientos de familias disfrutaron de un verdadero show en vivo de luces y fantasía acorde con ocasión al aproximarse la noche de Halloween. Esperamos que el próximo año usted tenga la oportunidad de poder dirigirse una vez más al Powerland Garden, quienes anunciaron muchos más eventos a disposición de la comunidad en pleno. Si desea tener más información acerca de lo que se viene para esta finalización del año en el Powerland Garden, simplemente visite la página web www.powellgardens.org.